¡Vamos loco! Bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos en San Bernardo, el viento La actividad que vamos a hacer hoy, la primera vez que la hice me fue fatal Quería repletirlo, quería revancho y mostrarles a ustedes Hoy nos vinimos a hacer Sorpopa ¡Vamos! Y aún así gente, estamos en San Bernardo, el viento, tierras del departamento de Córdoba Y nos vinimos al hostal Rainbow Hostel Donde tiene la sede Caribe Surf School Que es la escuela con la que nosotros, o la empresa con la que nosotros vamos a estar haciendo nuestra actividad El día de hoy, vamos a estar aprendiendo un poquito de surf, vamos a ver cómo no pasa Estoy muy emocionado, realmente no sabía que en esta parte de la costa Habían escuelas de este tipo de actividades Y mucho menos sabía que era posible hacerlo por las olas, etc, etc Esta empresa de surf me sorprendió mucho el hecho de haberla encontrado aquí Es una actividad que quería hacer hace mucho tiempo Y busqué en internet también de igual manera, como el video pasado de Coveñas Que se lo dejo por aquí, lo de buceo Y me di cuenta que, wow, aquí cerca de Cincelejo, cerca de Montería Hay una escuela de surf Me quedo sorprendido porque pensé que aquí no había olas para hacer este tipo de deporte Y mucho menos empresas que lo hicieran Les quiero mostrar todo, de hecho, les quiero hablar un poquito también del hostal Donde estamos quedándonos Che, la verdad es que me gusta el ambiente, es muy, muy tranquilo Y si por si alguno de ustedes desea quedarse algún día aquí también Hay habitaciones compartidas desde 35 mil pesos, 40 mil pesos, depende de la temporada Habitaciones individuales, zonas para acampar Si tienes un presupuesto más bajo, simplemente te gusta acampar Como tú quieras, realmente está muy chévere el lugar Ahí se los estoy mostrando en algunas tomas de las cuales hicimos Pero bueno, ya les comento un poco más de la actividad de lo que vamos a hacer Pero la verdad lo que me tiene emocionado es ahorita la hora del surf En Palomino lo hice y me fue malísimo, terrible El surf me venció por completo Vamos a ver como nos va Y bueno, vamos allá Y bueno, mientras, espero que el instructor empiece y ya empecemos con la clase Les comento, les digo, venganse temprano El lugar está más o menos a dos horas de Cincelejo La carretera no está muy buena, por lo que tienen que venir bastante lento Les aconsejaría que vinieran más o menos a siete de la mañana Que estén llegando a nueve, nueve AM, diez AM aquí ¡Tres en efectivo! No les vaya a pasar como al Joshua que se quedó sin frenos Que nada, para que les explico Aquí les muestro un poco de lo que vimos cuando nos quedamos sin frenos En plena carretera, sin efectivo y nada terrible ¿Cómo está el carro de líquido de freno? Porque yo no tengo ningún poquito de freno, ten ¿Has tenido tu madre? Papi, pero ven acá, ¿cómo yo le voy a hacer caso a mi mamá? A mí no sabe de carro Nos pasan para atrás Nos fuimos, o no Todavía Hace como diez minutos, como diez, quince minutos de camino que arreglamos lo de los frenos Y nada, todavía no funciona Le meto ahí, le meto ahí, le meto ahí, le meto ahí No pasa nada, mi carro sigue andando Y bueno, nos tocó manejar aproximadamente veinte minutos así, sin frenos Hasta que llegamos a San Bernardo del Viento Ahí nos tocó pedir indicaciones, las cuales nos llevaron hacia donde el señor José Que no lo encontramos precisamente desayunando Y fue quien nos ayudó a arreglar los frenos para poder seguir con esta aventura Comidita pues Adiós, chao, chao Se paraba anoche, a las doce de la noche Se durmió tarde pues Y bueno, así gente Y no solamente por eso, cacharro que les pueda pasar Porque en todo viaje puede pasar Y más si llegan conmigo Los que han viajado conmigo sabrán Vengan temprano por cuestiones del sol Si llegan a las nueve y media, diez Va a empezar la clase a las diez y media, once Y les va a dar un sol bastante, bastante terrible La verdad es que a mí no me importa Pero solamente se los digo a ustedes por si se quieren cuidar Yo lo verdad, lo único que iba a hacer ahora es ir a sortear ¡Qué mal es tú! ¡Qué mal es tú! ¡Qué mal es tú! ¡Woohoo! Bien, bien Próximo bueno gente ya acabamos de terminar las dos horas de elección de surf fue una hora después una hora y media de descanso después otra hora fue fascinante retante espectacular nada fue increíble quería tomarles más tomas de lo que hice pero realmente la cámara con la que estaba haciendo la la tengo acá en el sol se me llenó de agua no sé por qué pero bueno ya está no pasa nada una experiencia increíble a pesar de todo no saben la satisfacción que se siente cuando uno se monta en la tabla y pueden surfear montarse así 34 segundos en la bola es una belleza creo que no le empataba al sol pero no me no me dio una limpia en esta creo que vamos en esta que damos un poco empate pero es una experiencia muy 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 increíble muy increíble estoy muy demasiado cansado suelen los hombros la espalda las piernas ni se diga creo que es una verdadera primera experiencia en esto pero bueno me lo creemos hasta el momento más de dos veces tres cuatro veces en una ola de mucho tiempo y fue increíble ojalá pueda recuperar los archivos que tengo en esa cámara a les cuento un poquito de la escuela para que sepan de pronto si quieren por acá le voy a estar dejando igual las redes sociales de ellos por si quieren comunicar con su whatsapp y la ubicación donde queda el sitio ya saben que quedan en el hotel en el hostal rainbow puedes hacer surf de dos maneras la primera es alquilando la tabla normal que tiene más o menos un costo de 70 mil dependiendo de la temporada en la que vaya verdad pero ya tienes que saber tienes que saber surfear porque puedes arriesgarte a romper una tabla y la verdad no vale la pena o vale 100 mil pesos cada hora de entrenamiento donde las personas están muy atentas al instructor está contigo todo el tiempo al lado y la verdad que a mí me pareció muy muy chévere incluso antes de venir iba a venir dos fines de semana atrás y ya tenía todo listo la mañana y llamó y me dijo mira no hay olas no vayas a perder el viaje o sea me parece muy chévere que se interesaron por mí porque no prefiera el viaje la plata el dinero lo que sea más que por la venta entonces me gustó mucho también eso y así es en todo con ellos están muy pendientes a todo lo que quieras hacer realmente si algún día quieren hacer surf por acá en esta parte del país se los recomiendo las olas aquí son increíbles las playas son divinas y solitarias así que perfectas para hacer todo creo que eso otro cheque en la lista muy un poco triste por la cámara pero vamos a poder recuperarla yo sé que si no es un aprendí a hacer surf pero ahí voy aprendiendo no me deje mente esta vez y nada gente nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo